Luego, ¿aviento? Ya que empezamos en francés, ¿aviento? A ver, hoy empezó Millet su recorrido en los Estados Unidos. Ustedes saben que estuvo en Nueva York y tenemos imágenes exclusivas de lo que se vivió allí. Estuvo en la tumba del rabino el Rebe de Lubavitch, este guía espiritual para él tan importante. Y vamos a hablar con Ronen Schwarz, que está ahí enseguida en Nueva York. Se considera a este líder religioso un milagroso. Estuvo ahí toda la mañana, para él era muy importante, lo viene anunciando. Ir a agradecer, ir a reflexionar, ir a pensar y a pedir. Está con Karina Millet, con Nicolás Pose y también viaja a Washington con otras figuras muy cercanas de su armado. Ahí lo estamos viendo y lo vamos a contar junto a Ronen enseguida. ¿De qué se trató esta ceremonia, Gaby? Gaby, es una ceremonia que nosotros desconocemos, a la vez muy espiritual y muy atractiva, ¿no? Sí, muy espiritual sobre todo porque es un lugar donde muchos judíos, sobre todo de la línea ortodoxa, van a meditar, van a buscar algún grado de espiritualidad. Que es en la tumba del principal líder que tiene Javad Luavich, que es una de las ramas dentro del judaísmo. A la que ascribe Javier Millet, recordemos que él no es judío, pero sí se califica como un judío por elección, por opción. Y que le gustaría convertirse al judaísmo, lo ha dicho más de una vez. Y está ahí como estuvo también en la campaña electoral, que también fue ese lugar. Es un lugar donde busca, entiendo que por una razón espiritual, buscar algo de serenidad, de reflexión, de calma ante un momento de tan tamaña trascendencia que tiene por delante. Es interesante porque Millet habla de su conversión al judaísmo, Gaby, y no tenemos antecedente, ¿verdad? De algo semejante en la presidencia. No, claramente no. De hecho, hasta la reforma del 94, los presidentes tenían que ser de religión católica. De hecho, muchos dicen que por eso se cambia el catolicismo, se convierte en el catolicismo Carlos Menem en su momento. Pero de religión judía o cercano al judaísmo, no hubo hasta ahora. Y Millet lo está haciendo y lo está demostrando. Ya lo demostró el fin de semana también, yendo a rezar con un rabino acá en Buenos Aires, para el fin del Shabbat, el sábado se hace un rezo, es laudalá, y él fue también a hacer esa situación. Por eso estaba buscando mucha espiritualidad también en este momento, Javier Millet. Bueno, una mañana entonces en Nueva York, ahí abrimos las imágenes para mostrarles estas imágenes exclusivas de la camarógrafa de Ronen Schwarz, de La Nación Más, nos contará lo simbólico de esta ceremonia para todos novedosos. Claudio Jacqueline, Rubén Rabanal, que están con nosotros. Todos estamos aprendiendo un poco de qué se trata toda esta simbología. Sí, sin duda, porque además es una rama del judaísmo que en general desconocemos mucho, más que es Lubavitch, que es Jabal Lubavitch, que es toda una particularidad, por lo tanto encierra muchas incógnitas, y encierra muchas incógnitas también porque ha tenido ya una relación compleja con la Iglesia Católica. Entonces, bueno, ¿cómo se ensambla todo esto en el nuevo presidente? Bueno, se ensambla fácil en el sentido de que el Papa Francisco es ecuménico y es, digamos, casi celebratorio, celebrador de todas las religiones, ¿no? Un gran impulsor del ecumenismo. Un gran impulsor del ecumenismo. O sea que trata de concertar y de reunir a todas las religiones, y eso es un punto a favor de Milet y Rubén. Sí, es un punto a favor. Igual de todas maneras hay que decir que si va a buscar ayuda para establecer un régimen y mantenerse dentro de un capitalismo más competitivo y liberal, tiene que ir o al protestantismo o al judaísmo. Con el Vaticano en estos tiempos, muy bien en ese sentido, no se va a llevar. Digamos, la ética protestante y la ética judía están mucho más en línea de lo que plantea Milet para la economía. Estoy mezclando religión con economía que lo que puede plantear hoy la doctrina social de la Iglesia. No me mezcle, Rubén. A ver si entendemos. La doctrina social de la Iglesia no está en línea. Y ahora déjame mezclar religión con política internacional. Porque este es el otro punto, sobre todo porque Milet ya dijo que él quiere trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Israel. Lo cual es otra complicación que habrá que ver cómo resuelve y si finalmente esto ocurre. Me mezclan todo, me mezclan todo. Le voy a pedir que no lo mezclen. Este es un momento espiritual el que estamos compartiendo ahora, que tuvo Milet en Nueva York, que nos resulta sorprendente, novedoso. Vamos a intentar no mezclarlo con la economía y la política, dale. Entiendo que después con el tiempo, pero hoy nos estamos todos sorprendiendo de una ceremonia que desconocíamos, de un rito judío, que como bien dice Gaby, es uno de los tantos, ¿verdad? Sí. Que tiene un origen marroquí, me contaron. Y que la verdad que no es algo que describen los toros judíos. De hecho, no he ido nunca al OEL, que es esto, la carpa donde está la tumba del Rebe de Lubavitch. Es para una línea de la colectiva judía, de línea ortodoxa de la colectiva judía. Y no de todos los ortodoxos, porque a todos los ortodoxos tienen también diferentes puntos de vista. Hay muchas líneas. Hay muchas líneas internas. En este caso hay muchos que ven en el Rebe de Lubavitch, no algo milagroso quizás, sino más de fe espiritual. O sea, no es que es un Rebe que hacía milagros, sino que sí tiene una línea y una conducta que fue seguida por muchos en esta lógica que fue Javad Lubavitch, de seguidores dentro de la corriente. Mucho vinculado a lo jacídico, a lo cabalístico y demás. Y por eso generó tantos seguidores y admiradores dentro de un sector de la colectividad. Pero además puedo sumar que vemos a un Millet interesado en la ceremonia, ¿no? Digo porque en general lo veíamos en un escenario más rockero. Y ahora cumpliendo con todos los ritos, cumpliendo con todos los pasos que hay que llevar, a mí me sorprende, me parece interesante, es un costado que desconocíamos. Y que ya había estado, o sea, ya conoce dónde está. O sea, no es la primera vez que va. No es la primera vez que va. Recordemos esto, fue en campañas cuando supimos que fue y que ya había ido antes. O sea, tampoco en campañas fue la primera vez. Es decir, conoce el lugar, conoce a la gente, se siente cómodo, claramente no era un lugar desconocido para él. Y sí cumplió cada uno de los pasos, se acercó a diferentes lugares y fue y rezó. Tampoco sé cuál es el rezo específico que se hace en ese momento. Lo vamos a ir conociendo, ¿no? Porque digamos que él es devoto de esta corriente y vamos de a poquito todos conociendo. Pero también él está aquí con un rabino que no es de esta corriente, no es Lubavitch, no es Jabal Lubavitch. Exactamente. Digo, que es el rabino de la colectividad marroquí y que el sábado tuvo una ceremonia muy particular con quien sería el rabino más importante de ese... No sé si tenemos imágenes de lo que pasó el sábado aquí en Buenos Aires. También estuvo, como bien dice Claudio, con un rabino... Con el rabino Pinto Ananía, que es el cabalista máximo, una corriente diferente de la de Jabal Lubavitch, ¿no? Tengo entendido. Con lo que nos está mostrando que básicamente está muy, muy metido en el judaísmo y en contacto con distintas corrientes, ¿verdad, Claudio? Así es lo que parece, después de él haber pasado toda su instrucción formal en un colegio católico. Así es. Ha sido un colegio del Cardenal Copelo, de los menecianos, de una comunidad de hermanos menecianos. Ahí está el rabino David Pinto. Esto es lo que pasó el sábado a la tarde aquí en Buenos Aires. Con lo que estamos viendo entonces, que en las últimas 48 horas estuvo dedicado gran parte a todas estas cuestiones espirituales que él decía que eran necesarias, que las necesitaba. Y ahora empieza... Vamos a volver a contarles lo que pasa y lo que pasó en Nueva York. Pero ahora se viene lo que va a pasar en Washington, porque él toma un avión a Washington y toma un avión a Washington para tener un montón de reuniones importantes. A ver si tenemos imágenes de los lugares. En la Casa Blanca, en el Tesoro, en el Fondo Monetario Internacional, son reuniones claves donde él de algún modo se va a presentar, ¿no? Claudio va a presentarse, va a hacer vínculos, va a intentar tener contactos que nunca tuvo, va a presentar qué es lo que él quiere hacer en la Argentina. Estamos hablando de Washington y de economía, Rubén, de reuniones con los más altos consejeros. Obviamente para reunirse con un presidente se necesita otro tipo de formalidad. Sí, esto no está avanzado todavía. Hay una definición que sí es clara que ya dejó mi ley antes de ir. Que no van a negociar fondos, no van a negociar plata, no van a negociar nuevos desembolsos, no van a negociar créditos con bancos. Ya lo están haciendo por atrás y esto ya lo están hablando. Esa es la diferencia. La excusa era que en realidad yo creo que lo central de mi ley era esto que vimos antes. Y a esto se le sumó una agenda, es decir, esta cuestión espiritual, y a esto se le sumó una agenda en Washington. Por supuesto que todas las personas con las que se va a encontrar ya lo conocen a mi ley. Esto es más una cuestión oficial. Claro. Y al mismo tiempo lo que hay sí es básicamente un testeo en el que no va a poner, y además no corresponde que mi ley ponga la cara, para decirlo en el lenguaje de la calle, y es el testeo con, de acuerdo a los planes de Caputo, que todavía, insistimos, no está oficialmente confirmado como Ministro de Economía, pero a esos planes de Caputo viene acompañado una cantidad y sí de financiamiento, pero eso ya está hablado. Está hablado por otra vía. A ver, algunas personas que están en la comitiva, les vamos contando. Está Nicolás Pose, ustedes saben, Nicolás Pose es hoy la persona más cercana a mi ley, el futuro jefe de gabinete confirmado. Está con su hermana, está con Karina Milley, en esta comitiva que está en Nueva York, y ahora viaja a Washington. Está Santiago Caputo, el que él dice es Santiago Caputo, el armador, a quien le agradeció el hombre clave de haber ganado la elección. Está también Gerardo Huerteim. Vamos a hacer un punto ahí, porque sería, se está hablando de que sería el embajador argentino ante la Casa Blanca, un empresario muy conocido, eso es la información que está circulando. Y está también el diplomático Mark Stanley en este viaje, organizando esta reunión. Estoy hablando del embajador de Estados Unidos en Argentina, Claudión. Sí. La comitiva, entre otras cosas, además de esta presentación, tiene también ordenar un poquito, porque la última visita de enviados de Javier Milley a Estados Unidos es gente que ya no está. Claro. Entonces esto también es poner hoy, en actualidad, hacer un update, para decirlo de alguna manera, de lo que Javier Milley es hoy y lo que va a llevar a cabo en el gobierno. Por eso tiene esa relevancia, ya que los interlocutores, que habían tenido muchos de quienes se van a reunir hoy con Milley, Caputo y el resto de la comitiva y pose, son gente que se vio con otras personas que representaban a Milley. Esto es un cambio. Y los cuatro puntos creo que son claves, ¿no? De los que llevan a los Estados Unidos para hablar de ajuste fiscal, para hablar de reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación. Esos son los cuatro ejes que Javier Milley va a llevar a esta presentación. En estos lugares que bien decía Rubén, lo tiene que decir en la Casa Blanca, y la Casa Blanca es clave para todo lo que pasa después también con el FMI. Lo tiene que decir también ante el Tesoro de los Estados Unidos, que si uno va a pedir financiamiento también al Tesoro tiene que ir a tocar la puerta. Y al FMI, que al FMI supuestamente ya le dijeron, no pedimos demasiado a ustedes, o sea, no les vamos a pedir muchas cosas, simplemente que nos sigan pagando, o sea, que se vayan renovando los vencimientos y nos sigan pagando. Por el plan no se preocupen, que nosotros lo vamos a cumplir. A ver, hay una cuestión con el Fondo Monetario, quiero hablar con Rubén. Bien, entiendo que este es un momento difícil para la Argentina junto al FMI, porque el FMI no nos quiere prestar más plata, pero a la vez hay una cuestión. Milley quiere alinearse un poco a lo que el FMI ve de la Argentina, que es lo que debiera ser la Argentina, ¿verdad? Está más alineado que otros gobiernos, no solo que Alberto Fernández, incluso que lo que Macri veía en 2015 para la Argentina. Digo, el FMI lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? El FMI lo va a recibir con los brazos abiertos. En primer lugar, María Logra, hay que entender, el fondo cambió mucho. La imagen que tenemos del fondo de otras épocas, de cuando Anne Kruger era la directora gerente del fondo, cambió totalmente. Te diría que cualquiera de las reformas que plantea, y de los objetivos de límites, ya sea en déficit o en recortes, de límites que plantea Milley, está mucho más allá de lo que el fondo le pidió a Alberto Fernández y mucho más a Sergio Massa en los últimos tiempos, pero mucho más allá. Porque cuando habla de bajar varios puntos el gasto, habla mucho más de lo que el fondo pedía, muchísimo más, el ajuste fiscal, ¿verdad? Un ajuste de 5 puntos, el producto, el fondo no se lo pidió a Massa, pero ni por las tapas. De hecho, si hubo una crítica grande adentro del fondo monetario, es el hecho que el fondo no le pidió nada a la Argentina en términos de cumplimiento de meta, le perdonaba todo en los últimos tiempos. Cualquier cosa que cierre hoy, primero, en primer lugar, el fondo no va a tener esa misma actitud con Argentina, no va a volver a ser el fondo de la época de Fernando de la Rúa, pero tampoco va a tener la misma actitud que tuvo. El fondo es lo que va a decir nosotros políticamente, durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, sostuvimos la situación para que Argentina no cayera, para que no hubiera un colapso financiero. Ahora, de ahí a darle plata es otra cuestión, ¿no? De ahí a darle plata es otra cuestión. Ahora, también hay que entender algo, porque esto, una cuestión es lo que fue bandera del kirchnerismo y otra cuestión fue la realidad. Argentina hoy debe alrededor de 380 mil millones de dólares en total. Si tomamos toda la cantidad de deuda que tiene, la deuda que hay que convertir a dólares. Los 44 mil millones de dólares del fondo, frente a todo eso, se vuelven relativos en cuanto al peso. Y sobre todo, el kirchnerismo hizo una bandera de esto, pero la verdad que el menor problema que tuvo el gobierno de Alberto Fernández durante sus 4 años, está bien que tenían que decir que era la pesada herencia de Macri, era la deuda con el fondo. Hubo problemas muchísimo más graves en lo financiero. El fondo va a estar dispuesto a bancar eso seguro, seguro y se va a refinanciar todo, y es posible que incluso ofrezca alguna línea extra. Porque relativamente, en cuanto a lo que le está ofreciendo a reformas argentinas, la verdad que es una deuda grande, es el programa más grande que tiene el fondo en el mundo, pero no es explosivo. A ver si podemos entender esto, ¿por qué necesitaría endeudarse más la Argentina? ¿Por qué necesitaría una línea extra? ¿Por la falta de dólares, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, por la falta de dólares, pero después tenés otra cuestión. Hay que terminar de ver la letra fina del programa de desarme de LELICS, de la bola de deuda del Banco Central. Pero para eso es el fondo el que va a prestar plata para desarmar la LELICS. No, esa plata, no, eso no viene del fondo. Pero Argentina va a necesitar, digo yo, con lo que se conoce hasta ahora, unos 25 mil millones de dólares para desarmar toda esa bomba. Ahora, ahí viene uno de los grandes temas de este momento. El ritmo en el que se va a hacer eso. Se va a terminar, va a primar la idea de que primero hay que desarmar, desactivar la bomba del Banco Central sí o sí, y de ahí después pensar cómo se va a progresar con las medidas. Es decir, el día uno hay que desarmar eso para que quede claro. El 11 de diciembre desembarca Toto Caputo anunciando eso o vamos a un proceso un poco más en pausa, no quiero usar la palabra que usó Macri para no empezar hablando de gradualismo, pero a un proceso un poco más gradual donde la salida del CEPO, ¿qué es lo que está creciendo el mercado? Por eso, María Laura, tenés hoy el dólar. Cualquiera de los dólares está mucho más tranquilo de lo que pensábamos porque el mercado está creyendo que ese proceso va a ser más lento, que no vamos a salir del CEPO inmediatamente, por lo tanto que no va a haber una salida tan rápida de esta brecha que hay del oficial con el resto de los dólares. Son las dos posiciones que hay, o salimos inmediatamente y hace falta ya la segunda quincena de diciembre, tenés que tener 25 mil millones de dólares en endeudamiento para desarmar eso y hacer un canje con todo lo que está en el Banco Central o va a ser un proceso más gradual. A ver, la cuestión para mi ley es casi personal con la bomba de las Lely, que es lo primero que quiere desarmar es la bomba de las Lely, por eso está nombrando a Toto Caputo en primer lugar, por eso él lo llama el genio de las finanzas y ahí está sumando Rubén la información de que podría tener que ver también la intervención del fondo, en aliviar con alguna otra... La espalda, la espalda. La espalda, ahí está. A ver, si vos arrancas diciendo que el fondo te dice recomponemos un programa, tienen que ser un programa nuevo porque el kirchnerismo dinamitó todo lo que había de acuerdo. Ese es el punto para mí, y me parece importante lo que está diciendo Rubén, porque lo que se viene es un nuevo programa con el fondo, el programa con el fondo está caído, no existe más, por eso es que es muy relevante porque en esa negociación, más allá de la plata que inmediatamente puedan liberarles, se está hablando de 12 mil millones o no, lo que tiene que ver es la reprogramación de lo que tenían hasta acá, porque eso está caído. Está caído y es importante volver otra vez en el orden que hay que organizar, en otro contexto tenemos que tener relaciones con todos, ¿verdad? Sí, hay que recordar algo, y esto Claudio lo sabe muy bien, de todas maneras, estos muchachos del fondo, y lo digo con todo el cariño del mundo, son una colección de burócratas que cuidan su asiento. No hay cariño ahí, si somos burócratas que cuidan su asiento. Lo digo figuradamente, mi cariño, con todo el cariño del mundo son unos muchachos que cuidan su laburo. Burócratas. Burócratas, y de los peores, peores que los de nuestros ministerios. Mandá, decílo. Sí, sí, obviamente, gente que vive muy bien en Washington y no quiere perder su estatus de vida, y tienen una característica particular, le piden más al que saben que le pueden pedir más, y le piden menos al que saben que le pueden pedir menos. ¿En este caso? Y a mi ley posiblemente le vayan a pedir más que lo que le pedían a Maza, que es algo que los argentinos históricamente lo hemos visto como una injusticia total. Gobiernos que veíamos que estaban hundiendo la economía, les pedían mucho menos y los bancaban. Y gobiernos que dicen, vamos a salir de esto, les piden más. Acá tenemos una novedad, que es que mi ley está ofreciendo hacerlo. El tema con mi ley es que... Exacto. No hay que pedirlo porque lo está ofreciendo, hacer el ajuste, desarmar la ley. Sí, lo que pasa es que mi ley necesita un puente. Claro. Digo, a diferencia de al Sogaray que decía que hay que pasar el invierno, mi ley tiene que pasar el verano. Claro. Digo, esta es la realidad. Lo que tiene que hacer es afrontar la bola de la LIC, estabilizar la economía, cosas demasiado urgentes, con una fragilidad estructural de base, con la que nace, por lo que le deja el actual gobierno, que es de una gravedad enorme. Por eso necesita avanzar en resolver estas cuestiones. Esto es importantísimo. De hecho, si uno mira que todas las empresas argentinas la semana pasada volaron en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las que no volaron? Los bancos. Claro. Y no volaron porque está pendiente resolver esto. Bueno, hoy a la tarde enseguida vamos a tomar contacto con Rafa Matus, ustedes saben, el corresponsal de la Nación en Washington, porque hoy a la tarde se van a dar estas reuniones que son muy, pero muy importantes. Se está armando un gobierno nuevo. Lo vemos, por si llegamos a tener una imagen, aunque sea la imagen, para verlo a Milley cuando estuvo con Majul, porque lo vimos muy calmo, con mucha, a ver, con una imagen muy calma, con una expresión de mucha calma, preparando a este gobierno. Y es interesante esto verlo y saberlo, ¿no? Él explica, está como en otro modo, Claudio, no sé cómo lo ves vos, en un modo muy reflexivo, muy calmo, cero ansioso. Mucho autocontrol es lo que se ve, yo diría, lo pondría en esa palabra, en otro registro, no es el León, dejó de ser el León que subía al escenario a romper todo, y empieza a ponerse el traje de presidente, que es lo que estamos viendo, veremos cómo lo va llevando en este armado complejo que está haciendo. Pero bueno, uno podía imaginar otra cosa, está en otro modo, está Juan Mayor con nosotros y nos va a ayudar a ver qué estás viendo, Juan, de este Milley que tenemos en pantalla, que es distinto, que es mucho más reflexivo, que hace mucho espacio para lo espiritual. Hace un rato mostramos lo que pasó aquí el sábado con su acercamiento al Rabino Pinto, lo que pasó esta mañana en Nueva York. Digamos, ¿qué estás viendo cuando lo ves a Milley ahora, en este modo presidente electo? Bueno, creo que coincido con Claudio, ¿no? Está autocontrolándose, está como domando un poco al León que tiene en su interior. Me parece que es un paso saludable, ¿no? Porque ahora está asumiendo una responsabilidad mayor, por lo que expresa se lo ve consciente de la responsabilidad que asume. Y lo que vemos es que no solamente hay un gobierno en formación, alrededor de todas estas caracterizaciones de la figura, de la persona, que evidentemente las circunstancias claramente lo obligan a cambiar, a cambiar su forma de comunicar, a cambiar su forma de vincularse con los demás, con el que piensa distinto, con las restricciones que le impone la realidad, porque ya no puede hablar más a nivel teórico. Ahora se va a tener que vincular y va a dirigir una nave por mares muy turbulentos. Entonces, esa turbulencia es la realidad. Y en tiempo real está construyendo un gobierno y al mismo tiempo una coalición de gobierno, porque la fragilidad económica que tiene el país también hay que asociarla a si él no construye una coalición de gobierno va a haber una fragilidad política. Y eso va a ser prácticamente... Él tiene que construir este barco, si sirve la analogía con la navegación por aguas turbulentas, que le permita navegar y transitar estos primeros meses, y me parece que ese barco es una coalición política que le está construyendo, o alianzas políticas. Ahí lo vemos con Juntos por el Cambio, lo vemos con el sector de Schiaretti, y con otros sectores que seguramente va a ir sumando. Nosotros estamos también en el Hotel Libertador. A ver si tenemos imagen para mostrarles el Hotel Libertador, porque aunque no está Milene y Karina Milene en estos momentos, el que sí va a tener ahí reuniones muy importantes, Gaby, Claudio, es Guillermo Franco. Guillermo Franco, el ministro del Interior confirmado de Javier Milene, y el hombre fuerte político que está teniendo conversaciones, como decía Juan Mayor, con todos los que van a integrar este gobierno, y son conversaciones muy importantes, ¿no? Con ellos y con los que no van a integrar, porque parte de las reuniones más importantes que está teniendo hoy Guillermo Franco son con los que van a ser los opositores, los que de ninguna manera van a estar, está hablando con los gobernadores, tratando de llevarles tranquilidad con esto de habrá o no habrá aportes discrecionales, habrá o no habrá obra pública, está hablando con los piqueteros, está hablando con los movimientos sociales. Yo te diría, está hablando sí con quienes están viendo quiénes se suman y quiénes no, y qué cargos ocupan y cómo distribuye y balancea las alianzas, que eso es muy relevante para lo que viene. Ahora, también está hablando con los que están afuera y que hoy están, no con la cara pintada, pero sí con la pintura arriba del banitorio. Y hay una reunión clave también a las 19.30 con los propios, los propios del Senado, los propios del Congreso, que es una de las definiciones que él hablaba recién, Juan, del tema del armado coalicional. En el Congreso se va a terminar de definir qué grado de coalición va a tener Javier Milley, y hoy, por ejemplo, terminan de definir quién postula Milley para ser el presidente provisional del Senado. Un cargo que en la normalidad es intrascendente, en realidad dentro del Senado tiene una trascendencia porque maneja mucha plata, maneja presupuesto del Senado, pero que es clave en la sucesión presidencial. Entonces, y no hay nombre todavía, y hay movimientos ahí del kirchnerismo amenazando con poner un nombre propio, y Milley tiene que poner un senador propio, de siete que tiene. Enseguida nos vamos a meter con el Senado, que arde, arde ahora el Senado. Nos vamos a Washington, finalmente. Ustedes saben que ya va Milley para allá, a la Casa Blanca, al Fondo Monetario, a reunirse con la gente del Tesoro. Y está Rafa Matus, nada menos. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos para todos. Un placer tenerte siempre. Entendemos que es una agenda de último momento, porque la agenda se está armando ahora, ¿no, Rafa? Sí, de hecho, todavía no tenemos información oficial sobre la visita de Javier Milley aquí a la capital de Estados Unidos. Sabemos que va a llegar esta tarde en el vuelo privado desde Nueva York, donde fue a visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, un lugar sagrado para el judaísmo, que para él tiene una significancia espiritual muy, muy importante. Se espera que aterrice después del mediodía, ahora de aquí de Washington. Recordemos que estamos dos horas atrás de la Argentina. Pero hasta ahora, de la libertad avanza del círculo más íntimo del presidente electo Javier Milley, no ha surgido información oficial respecto de la agenda. Sí tenemos información que se ha ido reconstruyendo a partir de fuentes aquí en Washington y en Buenos Aires. Tiene previsto reuniones aquí en la Casa Blanca con, muy probablemente, Juan González, el director del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el principal asesor de Biden para América Latina. También con funcionarios del Departamento de Estado, el Tesoro, que como ustedes saben, fue un papel muy importante en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y también con el staff del fondo. Por el horario en el que va a llegar Milley, calcula que va a ser pasado el mediodía aquí en Washington, es probable que el grueso de la agenda ocurra mañana, martes, primer día completo aquí en la capital de Estados Unidos, donde obviamente lo esperan con mucha expectativa porque a lo largo de todo este año aquí en Washington se ha estado siguiendo muy de cerca la política argentina, muy de cerca el meteórico ascenso de Javier Milley hacia la Casa Rosada, pero también han surgido muchas dudas, muchas inquietudes, muchas más que de las certezas que ha ofrecido Milley durante la campaña. Aquí en Estados Unidos y sobre todo acá en Washington nunca vino antes de la elección presidencial. Para muchos va a ser el primer encuentro cara a cara con el presidente electo de la Argentina, un socio clave para el gobierno de Biden en América del Sur y la tercera economía más importante de la región de América Latina. Rafa, vos estás ahí en la Casa Blanca, ¿verdad? ¿En qué lugar va a reunirse con González? ¿Tenés idea? ¿Nos podés mostrar? ¿Se puede ver algo? Bueno, mirá, acá no lo vas a ver aquí en el plano, lo que tú estás viendo atrás mío es la residencia oficial. Aquí a mi izquierda está el ala oeste, donde está el Salón Oval y las oficinas, las principales asesores de Biden. Pero justo delante mío hay un edificio, es el edificio de gobierno, voy a ver si estoy a la vuelta, a ver, y ahí lo van a poder ver. Dale. En directo. Sí, lo vemos todos. Es el edificio que ustedes están viendo a mis espaldas. Sí. Es algo así como la Casa de Gobierno, donde están la mayoría de los miembros del gabinete y también del Consejo de Seguridad Nacional de Biden. Es muy probable que la reunión de mi ley se realice en ese edificio que viene ahí atrás. Perfecto. Bueno, estamos ahí en tiempo real, no sabemos, se va armando la agenda, decíamos, son reuniones de último minuto, porque como sabés, en menos de dos semanas va a asumir. Mi ley tiene muy pocas horas y esto se arma sobre la marcha. También circuló la idea de que se iba a reunir con Bill Clinton, ¿lo escuchaste? Sí, me debo esa información, no la tengo confirmada. Hasta ahora lo único que tenemos como reuniones tentativas son funcionarios del gobierno de Biden en el Departamento de Estado, probablemente Kevin Sullivan, que es el encargado del cono sur dentro del equipo de América Latina del Departamento de Estado, como te decía aquí, en Casa Blanca, Juan González. Sí, sí. Hay que ver si se suma Dick Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de Biden, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, que es una suerte como el brazo de política exterior del Poder Ejecutivo. Y luego en el Tesoro, es probable que mi ley y su comitiva, recordemos que viajó con Luis Soto Caputo, quien se perfila para ser el Ministro de Economía. Aquí todavía hay gente que duda si Caputo va a terminar aceptando o no el cargo de Ministro de Economía, eventualmente presidente del Banco Central. Persiste la inquietud acerca, la duda, ¿no? De si efectivamente va a ser Caputo, si será alguien más. Pero bueno, Caputo sí viajó con mi ley. Sí, claro. Se ha convertido en los últimos días en el principal referente de su equipo económico y muy probablemente esté con él en las reuniones, seguramente en el Tesoro y en el Fondo. En el Tesoro es probablemente que sean recibidos por Kaplan, que es una de las personas que ha estado más cerca del caso argentino. Y también con Jay Jambo. Jay Jambo es un funcionario que en septiembre lanzó una advertencia en un discurso muy, muy clara, ¿no? Que aquí fue leída como una advertencia directa hacia la Argentina. En un discurso sobre el Fondo Monetario Internacional, Jambo dijo que el Fondo debería estar dispuesto a dejar un país, a abandonar un país, si ese país no ofrece un programa que marque un camino para resolver los problemas económicos de ese país. No va a suceder. Todo el mundo lo le dio como una advertencia directa directamente hacia la Argentina. La impresión, humildemente, es que no es necesaria esa advertencia con todo lo que ya dijo Milley que va a hacer, ¿no, Rafa? Bueno, justamente te decía que acá en Washington existen más dudas e inquietudes que certezas respecto de Milley, no solamente por las posturas que ofreció a lo largo de la campaña presidencial, sino también porque por más que él ofrezca un cambio, un giro muy radical en la política económica de la Argentina y un menú de reformas mucho más alineadas, por ejemplo, con el menú de recetas ortodoxos del Fondo Monetario Internacional o la política económica, la visión que pueden llegar a tener en el tesoro del gobierno de Joe Biden, existe si una interrogante, te diría que cuelga sobre la gobernabilidad que va a poder amasar Milley en su gobierno. Si vas a poder hacer todo lo que prometió en campaña o todo lo que dijo en campaña que dijo que quería hacer, no solamente reformas más profundas como la dolarización, que no está bien vista aquí en Estados Unidos, es una reforma que cosechó mucho más rechazos que respaldos, sino también por el brutal ajuste del gasto público que planea implementar para llegar al superávit el año próximo. Es algo que el Fondo siempre insistió que la Argentina tenía que hacer, tenía que haber una profunda consolidación fiscal para comenzar a arreglar la economía. Miguel Hay ha demostrado que tiene la intención de llevarla adelante, pero existe la duda aquí en Washington y también, por ejemplo, entre los bancos de inversión de Wall Street, de si va a poder hacerlo y cuál va a ser la resistencia real que encuentre, no solamente en el Congreso, sino también en la calle. Si va a poder hacerlo, no de su intención, sino va a poder hacerlo, Claudio. Eso es lo que está contándonos Rafa, hilando bien fino, ¿no? Una cuestión es lo que diga, lo que planifique, lo que le parezca, cuáles sean sus intenciones y otra si es posible. Eso es lo que mira siempre un país grande como Estados Unidos respecto a la Argentina. ¿Qué política vas a llevar a cabo y qué viabilidad tienen? Ahora, déjame preguntarte una cosa, Rafa. ¿Cómo cae hoy en Estados Unidos ese antiguo, pero no tan antiguo, vínculo con Trump y esos elogios que en algún momento había dedicado Milley a Trump y ese vínculo que el mismo Trump se encargó de reforzar el día que ganó las elecciones? Bueno, hay diferencias inocultables entre Joe Biden y Javier Milley, diferencias ideológicas muy profundas. Milley, como vos bien decías, Claudio, ha marcado un claro alineamiento con la postura de figuras como Donald Trump aquí en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil. Su carta de presentación aquí en Estados Unidos de algún modo fue su entrevista con Tackle Carson, un periodista muy, muy controvertido, que ha sido uno de los críticos más acérrimos del gobierno de Joe Biden desde su canal en la red social X, antes conocida como Twitter. Milley tiene posturas antagónicas al gobierno de Biden, por ejemplo, respecto al cambio climático, la ha negado el cambio climático, la lucha contra el cambio climático es una de las principales prioridades de la Casa Blanca de Biden. Milley tuvo roces con el Papa Francisco, que ahora parecen haber quedado en el pasado. Recordemos que Joe Biden tiene una foto del Papa Francisco en su oficina, en el salón oval de la Casa Blanca. ¿Estas diferencias ideológicas van a ser un escollo en la relación entre el futuro gobierno de Milley y el futuro gobierno de Biden? Diría que no. La Casa Blanca de Biden ha mostrado una enorme flexibilidad y una enorme predisposición para hacer todos los esfuerzos posibles para llevarse bien, incluso con los gobiernos que no convulgan ideológicamente con el gobierno de Biden o con los que mantienen diferencias muy profundas con el gobierno de Biden. Hay varios ejemplos de eso en América Latina, hoy por hoy. Gustavo Petro, de Colombia, Andrés Manuel López Obrador, de México, Nayib Bukele, del Salvador, el mismo Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien ha tenido una postura respecto de la guerra de Ucrania equidistante, podríamos decir, con señales hacia el gobierno de Vladimir Putin, que ha generado muchísima frustración aquí en la Casa Blanca. A favor de Javier Milley, para el puntapié inicial, dos posturas que no van a ayudar a acercarse al gobierno de Biden. Su sólido respaldo a Israel en su nuevo conflicto con Hamás en la Franca de Gaza y su sólido respaldo a Ucrania en su conflicto con Rusia. Esas dos posturas nítidas, sin lugar a medias tintas, seguramente van a servir como una base de construcción para el trabajo conjunto que les espera a ambos gobiernos. El gobierno de Biden ha mostrado ya su predisposición para ayudar a la Argentina, para respaldar al gobierno de Mirai, para seguir construyendo la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Biden ve a la Argentina como un jugador estratégico en los mercados mundiales de alimentos y energía, que han estado bajo una enorme presión desde la invasión de Rusia a Ucrania y ahora más con el conflicto en Israel. Y a partir de esas bases, a partir de esos fundamentos, se puede construir una agenda de trabajo. Va a haber diferencias, va a haber roces, sí. Sí, muy probablemente, pero al menos desde el lado de la Casa Blanca, desde el gobierno de Biden, esos roces, va a haber un esfuerzo por minimizarlos y por resaltar, por remarcar los puntos en común, los puntos en los cuales se puede construir una agenda bilateral que permita reforzar la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Esfuerzo, diálogo y buena predisposición. Bueno, el informe de Rafa Matus siempre es un lujo. Hoy ni hablar con un detalle increíble de lo que le espera ahora a Milley cuando llegue a Washington. Nosotros estamos también en Nueva York con Ronen en el hotel donde está en estos momentos, Milley. Ustedes saben que hay dos horas menos en los Estados Unidos en estos momentos. Ronen, ¿dónde estás exactamente? ¿Cómo estás María Laura? Sí, exactamente, estamos en el Hotel Plaza, un hotel muy famoso porque es un hotel que perteneció en algún momento a Trump, que hay una película, una escena muy impactante de mi pobre angelito donde se cruza a Donald Trump con el protagonista y en este caso estamos en este hotel. Acá es donde eligió pasar solo algunas horas toda la delegación. En realidad está Javier Milley, pero también están los posibles, digamos, ministros del gabinete. Estaba escuchando muy atentamente lo que decía Rafael, que la verdad que tenía una excelente información. Acá básicamente la agenda quedaría pendiente antes de viajar y a todo lo que explicaba Rafa, María Laura, un encuentro, un posible encuentro con Bill Clinton. Bill Clinton tiene, estuvo este fin de semana por la zona de New York, podría darse ese encuentro, pero la agenda está siendo un poco caótica con la posibilidad de organizar horarios. O sea, nosotros podríamos estar acá y que en algún momento salga tanto Milley como Karina con su hermana. Ahí fueron a la tumba, estuvieron en la tumba del gran rabino de Lubavitch, estuvieron en ese lugar, solo acompañado por, como decía, Karina y también por Gerardo Huerten, que podría llegar a ser el embajador argentino en los Estados Unidos, posiblemente. Bueno, no estuvo Caputo, no estuvo tampoco Pose en este evento en el cual estuvo el presidente electo Milley, pero sí, el próximo evento podría ser entonces la reunión con Bill Clinton. El encuentro con Bill Clinton, espérame un segundito, Ronen, porque le quiero preguntar algo a Rafa. Claro. Rafa desde Washington, todavía está, como escuchás, Rafa, y nos cuenta, Ronen, está en New York y está en el hotel, todavía no ha viajado, pero entiendo que para el protocolo es complicadísimo, porque él se toma el avión, se va para allá, Rafa, y tiene que armar un montón de reuniones con personas que están acostumbradas a programar con mucho tiempo estas reuniones, ¿no? Sí, es cierto, es tal cual, como vos decís, María Laura, obviamente al tratarse de un presidente electo, al tratarse de un presidente electo, como te decía, de la tercera economía de América Latina, un socio que Estados Unidos mira con muchísima importancia y con el que busca reforzar la relación bilateral, siempre se puede armar espacio, siempre se puede hacer un rincón en las anhelas diarias de los funcionarios para tener este contacto directo con Milley. Como te decía antes, además, existe mucho interés en Washington por tener un cara a cara, porque aquí, en Washington, para muchos, solo conocen a Milley a través de la pantalla de la televisión y de lo que ha surgido en los diarios, de la cobertura de los medios internacionales, de la elección presidencial, pero no han podido tener ese primer contacto directo, cara a cara, que puede ser tan, tan importante para forzar los vínculos que va a necesitar Milley para poder implementar sus planes de gobierno, sobre todo en sus primeros meses en la Casa Rosada. A ver, quiero sumar, antes de despedirte, Rafa, una información económica que tiene Rubén, y es lo que pasa con las acciones en los Estados Unidos en estos momentos. Sí, Rafa, porque, a ver, en parte quizás es por lo que está marcando Milley, pero la suba hoy es impresionante de los ADRs en la bolsa de Estados Unidos, algunos recortaron un poco, pero llegaron subas, como el caso de Irsa, hasta 13%. Los bancos argentinos que cotizan, que tienen ADRs cotizando en Nueva York, subieron entre 5 y 8%. Hay un horizonte, fíjense ustedes que el contado con liqui está a la baja, hay un horizonte, quizás, no sé, Rafa, si es lo que están viendo ustedes allí, por eso esto se refleja en la bolsa, de algo un poco más ordenado en cuanto a cómo va a ser la salida de la deuda del Banco Central, en cómo va a ser la salida del CEPO, quizás esto es lo que está leyendo el mercado. Todavía hay muchas dudas respecto de cómo va a ser la implementación del plan económico de Milley, y eso creo que es uno de los temas centrales de sus reuniones aquí en Washington, que iremos conociendo a medida que se acerque la fecha de la asunción. Lo que sí está claro, y creo que esto está reflejado, Rubén, no solamente en el precio de las acciones acá en Nueva York, sino también en los títulos públicos que han tenido avances muy, muy fuertes, es que va a haber un giro radical en la política económica, y hay una intención muy clara del próximo gobierno de atacar los problemas de fondo de la economía argentina, algo que el gobierno de Alberto Fernández nunca demostró, y eso me parece es lo que está generando este rebote tan fuerte en el precio de los activos argentinos, que arrancó desde que se supo el resultado de la última elección presidencial, el resultado del balotaje cuando Milley se impuso al ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuánto recorrido tienen los papeles? ¿Cuánto queda por remontar? Es algo que se verá, y me parece que se va a terminar de definir cuando se conozcan estos detalles, cómo va a ser la salida del CEPO, cómo se va a desarmar la bola del elixir, dónde planea ajustar el gasto público, el gobierno de Javier Milley para llegar a una situación de superar el fiscal primario en 2024. Son todos interrogantes que se irán deblando con el correo de las diles. Rafa, muchas gracias por todo este rato, y por tu análisis y toda la información, de verdad, un placer siempre hablar con vos, un abrazo. De lo que está pasando en los mercados, está Rodrigo Álvarez acá y nos interesa su opinión también. Esto está pasando en el marco de esta gira de Milley, muy a último momento, pero muy intensa, los títulos argentinos que están subiendo. Sí, yo creo que hay obviamente una expectativa de que Milley vuelva con alguna definición o algún apoyo importante, claramente... Que vuelva de los Estados Unidos con apoyo. Con algún apoyo. Partimos de un valor de los activos argentinos totalmente deprimido, totalmente ridículo. Los bonos, 30 centavos por dólar, con precio de reestructuración, el valor de las acciones también, con lo cual, digo, el mercado está empezando a comprar algo de futuro, algo de esta idea del plan de Milley, que todavía no tiene definiciones, más allá de un compromiso por un ajuste fiscal importante. O sea, la intención, las acciones están subiendo por la intención de Milley. Exactamente. Es claro que el viaje de Milley a Estados Unidos lo que busca es el apoyo, a mi juicio, del Fondo Monetario, teniendo en cuenta que en los primeros meses del mandato de Milley hay vencimientos de deuda muy importantes y que los dólares no están. Entonces, va a tener que tener algún acuerdo del fondo. Yo creo que el fondo, en este sentido, va a acompañar al nuevo gobierno por dos motivos. Primero, porque busca hacer un ajuste fiscal, que es lo que siempre quiso el fondo y nunca se ha logrado. Tal vez incluso más ambicioso de lo que el fondo esperaría para un gobierno que asume. Y segundo, porque no hay tiempo para definir un plan con el Fondo Monetario de largo plazo en semanas antes de los vencimientos. Entonces, debería haber algún tipo de asistencia, de apoyo en el corto plazo para que la Argentina no incumpla sus vencimientos de deuda con el sector privado, con los bonos que están venciendo a principios de año. Señales, ¿no? Señales, es lo que está esperando el mercado, pero de todas maneras está con mucha expectativa y muy bien predispuesto el mercado, digamos. El mercado hoy tomó con muy buenos ojos este nuevo, esta oxigenación, con esta idea de Milley. Yo creo que, obviamente, faltan definiciones muy importantes. También la llevada de Caputo es una persona con mucha experiencia en el manejo financiero, es algo que tranquiliza al mercado. Obviamente, faltan definiciones en el Banco Central y faltan las definiciones de los trazos gruesos de la política económica, que de eso no vimos nada todavía. Bueno, todavía no, todavía no asumió. A veces veo una ansiedad... No, no. Yo ya bajé un cambio, ¿no? Porque uno viene con toda la ansiedad de un año entero con elecciones, pero hay que bajar la ansiedad también, ¿no? Supongo que es toda una ingeniería armarlo. Rubén, ¿qué estás siguiendo tan de cerca? Estamos tratando de chequear una información y estábamos hablando con Claudio Jacqueline porque una de las acciones que está subiendo muchísimo en Nueva York en este momento, lo tiro aunque no lo tengamos terminado de chequear, pero creo que es así, una de las acciones que está subiendo ahora es mucho la de Telecom. Y paralelamente... Telecom es la segunda que más sube. Es la segunda acción que más está subiendo en Nueva York en este momento. 10 puntos. 10% está subiendo y hay una información que la estamos verificando en este momento y es que la justicia, con un fallo dictado por la jueza Cecilia de Negre, habría eliminado, declarado nulo, el decreto que declaró de servicio público la esencial a las telecomunicaciones. A ver, a ver, es mucha información. Empecemos. En primer lugar, estaría subiendo la acción de Telecom de una manera importante. 10 puntos. 10% arriba. 10 puntos las acciones de Telecom. En segundo lugar, hay un fallo, que es lo que estamos chequeando ahora, un fallo de la justicia que declara, anula el decreto que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones, para que la gente entienda qué significa que se termina la regulación y vuelve el mercado absolutamente liberado en materia de comunicaciones. ¿Eso significa, por ejemplo, que pueden aumentar el precio? Sí, exactamente. Todo lo que quieran, digamos, sin ningún tipo de regulación. Sin medida que se tomó dentro de la pandemia. Una medida que se tomó en la pandemia fue regularlo y hacerlo en servicio sencillo. Y una de las grandes disputas que tuvieron las telefónicas por el gobierno de Alberto Fernández, porque lo que ellas decían era estamos prestando servicio por debajo de los costos. ¿En estos momentos el fallo en este momento? Es la información que tenemos. Hace un ratito. Hace un ratito. Estamos siguiendo esta información porque es muy importante y puede modificar. A ver, ¿qué modifica este fallo? ¿En qué cambia la situación? No solo de telecom o de las telefónicas, sino también de los usuarios. Cuando vos tenés un activo... Es bastante simple. Cuando quitás intervención del Estado en materia de regulación de precios, el mercado lo ve en forma positiva y por eso están subiendo las acciones. También están subiendo las acciones de otras empresas, de los bancos. Irse al 13%. Hay una visión de que en la medida de que la Argentina avance y desregule y quite, digamos, una parte del gasto público, ajuste, la economía se vuelva más normal, los precios de los activos tienen que ir a valores más normales. Los valores de las empresas también tienen que ir a valores más normales que están totalmente deprimidos si nosotros los comparamos con las empresas que cotizan en otros lugares de Latinoamérica, no yéndonos a Estados Unidos o Europa. Desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del público, ¿qué significa esto que vos preguntabas? ¿Qué significa para el usuario esto que estamos viendo en tiempo real? Cuando una actividad vos la declaras como servicio público esencial, lo que estás haciendo del Estado es obligar a las empresas a que presten ese servicio, a que tengan ciertas actitudes con relación a precio, tarifa, oferta en el mercado, la regulación en cuanto a si te puedo cortar el servicio o no te lo puedo cortar. Esto rige para la electricidad, rige para el gas, telecomunicaciones había entrado ampliamente en esto, es decir, vos entrás a regular la actividad, cada vez que tenés que subir la tarifa tenés que ir al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Comunicaciones y negociar cuánto es lo que vas a subir. Bueno, esto es lo que empezó con un decreto durante la pandemia y que obviamente cualquier actividad que vos le digas que le sacás esta bota de encima y bueno, sube porque obviamente va a empezar a trabajar con mucha más tranquilidad. Alguien va a decir, y bueno, pero el Estado ahora entonces no va a controlar más la tarifa. Bueno, una de las contra, de las contra caras de regular desde el Estado la tarifa es que baja la inversión porque lo que no puede obligar al Estado, le guste o no le guste, es que haya inversión.